Usted ya colgó el teléfono, ¿puedo empezar el caso? Muy bien. Bueno, vamos a ver si podemos entender este caso, que esto se ve muy difícil. Aquí tenemos a la demandante, dígame su nombre y cuál es el conflicto, a ver si podemos resolverlo. Mi nombre es Laura Gelpiquiña. ¿Tu nombre? Laura Gelpiquiña. Gelpiquiña, pues ráscate esta multa de 250 dólares que te voy a dar para ver si se te quita la piquiña esa, porque ahí nos vas a pegar los piojas, todo aquí. No, 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 es que yo no tengo ninguna piquiña, a mí no me pica nada, lo que pasa es que eso es un tic nervioso. Ah, perdóname, tic nervioso. Es un tic nervioso. Te quito 200 de multa y te quedas con 50 nada más. Ay, gracias. Muy bien. Mire, le voy a contar bien rapidito, lo que pasa es que yo estoy aquí para pedir una orden de alejamiento. Mi amor, ¿te quieres ir a soplar la nariz o es que...? ¿Por qué? Debe, debe, debe. Venga, 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 venga. Lo que pasa es que yo hablo así. Ay, mala mía. Un poquito más de respeto, doctora. Te quito 25 más, te quedas con 25 de multa. Ok, gracias. Pues entonces lo que le quería decir era que yo estoy aquí porque quiero pedir una orden de alejamiento. Es que no veo en la voz. ¿Por? Se me hace tan difícil. Pero está bien, vamos, vamos a concentrarme, porque si no nos terminamos. Sí, por favor. Ay, sí. Ay, con él continúa, continúa. Ok, gracias. Lo que pasa es que yo estoy aquí por tercera vez, se lo digo, para pedirle una orden de alejamiento a este hombre, porque me ha hecho pasar una vergüenza, like, bien fuerte en mi casa con mis padres. Y de verdad, de verdad, es bien heavy, porque, oh my gosh, eres el único novio que yo he tenido en mi vida. Pero que bien la pasaba, la pasaba bien a fuegote, nos grajábamos, hay unos chupetes en la academia. Ay, por favor, aléjelo de mí, de verdad, porque es que yo estoy todavía bien chula de él. Está todavía bien chula, pero tú lo has visto bien. Sí. Mira, tienes el gusto en el cuello. Continúe, continúe. Bueno, pues lo que pasa es, doctora, que cuando nosotros no graduamos de la high school... Ay, Dios mío, qué terno se me hace hacer esto y... Doctora, permiso. Está bien, siga, siga. Ok. Cuando nosotros no graduamos de la high school, like, nosotros quedamos en que, bueno, que como él era el chico más guapo, el más handsome, el más beautiful, el más codiciado de los solteros de la clase, pues usted sabe que yo me fui a Estados Unidos a estudiar. Y estando en Estados Unidos, nosotros nos juramos que cuando yo llegara, yo y él, él y yo, íbamos a casar. Y yo le juro, OMG, yo le juro en serio, en serio, en serio, que yo nunca, nunca, baby, nunca se las pegué. Ok, déjame hacerle una pregunta a usted. ¿Qué pasó? Todavía no he hecho la pregunta. Estamos a fuego. Ella acaba de decir que ella te fue fiel. Sí. Y tú, cuando ella estaba estudiando los Estados Unidos, ¿tú le fuiste fiel a ella también? Doctora, la pregunta ofende, porque esto es el amor de mi vida. Y yo nunca te faltaría el respeto porque yo te amo. Eh, sí, si vas a llorar, llora para acá, a esta cama. Llora ahí, para rating. Aguántate las, aguántate las lágrimas para rating, porque no veo, no veo salir una lágrima ahí. Yo siempre le he amado a ella. Ok, desahógate. Ella era, yo era el Frosty para su empanadilla. Ah, adiós. Y yo siempre he sido un tipo así, bien enamorado. Doctora, ahora mismo yo me siento en su presencia. Y yo siento que yo soy suyo. Digo, él está en el medio, pero hay algo aquí entre usted y yo. Háganme, por favor, vaya llevando. Claro que sí. Dale, pues para que te sientas bien, que lo sientas bien, 250 dólares de multa. Para que no seas atrevido. Diablo. No seas atrevido, ok. Laura Rasquiña. No, Laura Helpiquinha. Ah, Helpiquinha. Miren lo que pasa, doctora, que yo ahora pensándolo bien. De verdad, de verdad, de verdad, yo me debía haber enamorado del sargento de armas que usted tiene aquí. Porque él es tan handsome, tan guapo, tan hot, está tan planchado, es tan amazing. Él es tan guapo. Ok, 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 ok. ¿Estás seguro? Tú asegurarías aquí, tú lo jurarías que no se la pegaste. Eh, bueno. Eh... Mara Wu. Mara Wu. Eh, eh, doctora Apolo. Mara Wu. Pero, eh, ¿cuándo me toca a mí defenderme? Porque como que tú haces un ataque para acá. Eh, tú te vas a defender cuando yo diga, cuando te toque. Yo sé. Pero todavía no te toca. Es cuando yo te diga. Ok. Cuando yo te diga que te toca defender, tú te defiendes. A fuego. Pero mientras yo no diga que te toca a ti, no te puedes defender. Exacto. A fuego, ¿te? Está chévere. Sí. Ya te toca defenderte. Adelante. Ok. Para empezar. ¿Tu nombre? ¿Y cómo te defiendes? Ah, bueno, a mí todo el mundo me conoce como papito, porque yo soy el papito de las mamitas. Y yo estoy bien rico. ¿Usted me sigue, doctora? Lígueme, lígueme muy para abajo. No hay ningún problema. Lígueme que estoy bien rico. Ahí está. La quiña. La quiña, acerca hasta acá, por favor. Ajá. Ajá. Mira, tú estás, estás como embelezada por este muchacho. Míralo bien. Ay. Míralo, míralo. Doctora. Estás embelezada. Lo que pasa es que usted. Está como embelezada. Ay, permiso. Usted no está viendo. ¿Qué es eso? Por ese muchacho. Doctora, usted no está viendo que he's so beautiful. Usted necesita el pejuelo, porque yo estoy bien enchulada de papito. Ay, es que le están lindos. Están lindos. Mira, están rifando una pescoceta. Las está ganando todas tú aquí. Sí, mira, doctora. Dígame. Yo no sé qué es lo que le pasa a la familia de esta. A mí, yo lo que le voy a decir es que a mí me invitaron a un pasadilla. ¿Usted me sigue? Ajá. Y yo fui por un pasadilla. Ay, papito, no me la recuerde, por favor. Bájala vos. Sí, bájala vos. Mira, doctora. No, a mí tampoco me grites. Perdón. Ajá. Lo que pasa es que estábamos en un pasadilla en casa de mi padre. Y él llegó. ¿Y sabe cómo usted llegó? ¿Cómo él llegó? Con unos putis como los de Tito el Bambino. ¿Como Tito el Bambino? Como Tito el Bambino. ¡Ay, Virgen Santa! Con una camisa de fleco. Con una chancleta metedeo. Y lo peor de todo. Con un... Con un dubio. O sea, es que es yal también, es yal. Ajá. ¿Ah? Sí. Yo, lo que pasa, doctora, es que yo soy un tipo que está a la moda. ¿Usted me sigue? Yo soy un tipo que está a la moda. Siempre estoy al día con todo lo que está trayendo la moda. Y yo le doy permiso a lígarme. Lígame y pa' abajo. Lígame. Mire, doctora, lo que pasa es que en mi familia hay una tradición de que las parejas te hagan un baile. ¿Y qué pasó? Mi hermana mayor y el esposo hicieron un tango. Mi hermana del medio bailó salsa con su novio porque ellos son campeones mundiales de la salsa. Y este tipo... Dame un breakcito. Yo voy a terminar la historia. Porque yo me quedé con el canto ahí, doctora. Si usted es más, vamos a hacerlo aquí. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, papito? ¡DJ! ¡Tírame la pista! ¡Ay! ¿Usted está viendo? No sé cómo estábando, pero por ahí va. ¡Rómpenle, rómpenle! ¡Véngale! ¡A barriga! ¡Abre! ¡No, no, no! ¡No me barriga! Yo estaba bailando así. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Es mi papito! Pero mi abuelo, soy, no. Se está colgando el micrófono, el micrófono. ¡Cuidado! ¡No sé! ¡Dios mío, mijo! ¿Tú te has visto bien esa barriga para ese velcro? ¡Sí! ¡Dios mío! Bueno, este... Bueno, déjame... Vamos, por favor, vuelvo para esta... Voy a traer a una experta para que me aclare esto del programa. Este muchacho... A ver, mira la otra. ¿Qué está pasando en este programa? ¿Qué está...? Vean ahí hasta que se raje la... Bueno... Dígame... ¡Doctora contentísima de estar por primera vez en su programa! Cuénteme, ¿qué me puede hablar del caso? ¡Profesora! ¡Qué buena! ¡Hasta ahí! ¡Es que yo fui profesora de psicología en la universidad! ¡Oh, my God! ¡No! Doctora, yo le prohíbo terminantemente a esta damisera que vuelva a decir eso públicamente... ¿Por qué no lo permite si ella estudia con usted entonces? Doctora... Porque una morona sería la que se pondría a estar pendiente de una cosa como esta... Y más... Luego de haber tomado el curso de psicología 215-48... En donde yo enseñé que el amor es ciego según Willem Munt... ¡Salud! ¡Dios te bendiga! ¡Willem Munt! Eso está por ahí, hay que protegerse bien... Doctora, Willem Munt... El psicólogo más viejo de la historia... ¿Él ha estado aquí en el programa? Es imposible porque ese hombre está a 10 pies bajo tierra ya... Pues vino el hijo... El hijo vino... Quizás fue el hijo, doctora... Bueno, nada, voy a mi análisis porque tengo un mojito esperándome ahí en el camerino... ¿Cómo no? Según mis estudios en psicología... Sociología... Trafagología... Yalología... Seguerología... Yautía Sandía... Su tía y la mía... En conclusión... A esta mujer... ¿Qué dice el público? ¡Va, que me encantó! ¡Bravísima, Saldamonte! ¡Bravísimo! Oye, siempre viene el mismo el programa... Es el único que viene... ¡Caballero! Yo me traigo ese caballero en la maleta siempre... Oye, doctora, que tengo el mojito de parcha ahí esperándome... Muchas gracias, muchas gracias... Bueno, decisión del caso... Te concedo la demanda... Escúchame bien, tráfala, lloroncito... No te quiero que te me acerques a ella... En ningún momento... Se acabó esto... Yo le quiero lanzar un challenge a usted, doctora... El challenge del perreo... ¿Cómo es eso? ¿Está puesta para el perreo? O sea, tú me estás invitando a mí... ¿Qué? ¿A que yo vaya allá? ¿A qué? ¿Qué? ¡DJ! ¿Un mano a mano? Espera, tú voy a enseñar a ti... ¡DJ, estás preparado! ¡DJ! ¡Mírame la pista! Ok... Mira, tú voy a hacer esto... ¿A qué no me sale eso? 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 ¿A qué no me sale eso?